En esta primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, todos los deportistas son debutantes. Pero nosotros encontramos un debut muy especial. Con Sara Arcila nace el futuro. Talentos Colombia, la cantera más grande del país, dice presente con el 3 en la espalda. Y aunque los resultados no han acompañado a la selección de balonmano en el principio de las competencias, nuestra protagonista tiene su objetivo bien en claro. Es una emoción muy grande, yo creo que es el sueño de cualquier deportista. Es una sensación grandísima, yo me siento muy feliz, a pesar de que hoy no fue el partido que jugamos mejor, pero hay que seguir adelante. Igual me siento orgullosa de representar a mi país y voy a seguir trabajando para que en los próximos años podamos dar una mejor representación. Nos queda una enseñanza. Siempre será especial defender el amarillo, azul y rojo. ¡Gracias!